Hola Dinita Viera, estamos en todas partes, pero cuéntenos, cuéntenos por dónde andamos ahora? Pues en este momento les tenemos una sorpresita a todos. Una sorpresita. Sí, nos encontramos en un lugar muy bonito, la verdad tiene que ver con lagos, es uno de los mejores 10 lagos del mundo. Uno de los 10 lagos más bellos del planeta. Así es, correcto. ¿Y cómo se llama ese lago Dinita Viera? Se llama el lago de Coatepeque. Es el lago de Coatepeque. Así es. Lago de Coatepeque. Déjeme realizar un paneo. Estamos en el departamento de Santa Ana. Así es, esto es. El municipio del Congo. Exactamente, departamento de Santa Ana en la zona occidental del Salvador. Sí. Y Dinita Viera, ¿qué recuerdos le traen a usted los lagos, los ríos? Ay, muchos recuerdos. Todo lo que tiene que ver con agua, me recuerda, pues parte bonita de mi infancia. Su infancia. Sí. Estábamos recordando una anécdota curiosa, y es que en un momento determinado de su niñez, una de sus abuelas la llamó Sirenita. Ay, sí, mi abuelita paterna, la verdad, este... Nada tiene que ver con la Sirenita que se ha popularizado en los canales de El Salvador, últimamente. Sí, no, pero sí. Yo me fui al río y me tardé bastante. Y cuando regresé, me dijo mi abuelita que ella creía que me había convertido en sirena. Ajá. Ajá, por eso no regresaba. Porque pasó demasiado tiempo en el río. Sí, en el río. Bueno, acá podemos apreciar un paneo de este hermoso lago, lago de Coatepeque. Dinita Viera, ¿sabía usted que la palabra Coatepeque, la palabra Coatepeque es de origen náhuatl y se traduce al español como el cerro de las serpientes? Pues ahora ya lo sé. Ajá, 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 este es el significado de Coatepeque. Es un lago de aproximadamente 23 kilómetros de extensión, un poco más, así es. La profundidad alcanza, la profundidad máxima, unos 112 metros a 115 metros aproximadamente. Y como puede notarse, tenemos acá una imponente cordillera, una cordillera preciosa, majestuosa, así es. Nos hallamos en una hora del atardecer, bastante avanzada, pero todavía la panorámica, la visibilidad que puede notarse del lago es impresionante. Dinita Viera, invita el lago a darse un chapuzón, aunque ya sea casi noche. Sí, la verdad sí, la ventaja es que esta zona no es tan fresquita que digamos, entonces no tengo frío, al rato me animo. Daría pie para quedarse un rato, acampar posiblemente y pernoctar o pasar la noche por acá. Sí, la verdad sí, está muy bonito el paisaje, la verdad todo alrededor, muy tranquilo el ambiente, relajante. Un paisaje que a usted le resulta especialmente atractivo, Dinita. Sí, bastante relajante. Bueno, aunque resulta un tanto difícil notarlo desde acá, sin embargo este lago contiene algunas isletas. Y hay una isla llamada Teopán. Teopán también es una palabra de origen náhuatl. Hay que recordar que las poblaciones originarias de estos territorios eran poblaciones pipiles. Sí. Poblaciones que habían emigrado de México y Teopán significa el lugar donde habita el dios, que en este caso se refiere al dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Dinita Viera, ¿usted se recuerda de las clases que impartían en la escuela primaria cuando nos hablaban un poco de las civilizaciones antiguas? Sí. ¿Se recuerda usted de esas clases? Sí, me recuerda un poco de los nombres de los dioses y de las obras literarias que leíamos que tenía que ver con... ¿Tenía que ver con ese tema? Aquí hay parte de la vegetación aledaña al hermoso lago de Coatepeque. Le comento que este lago estuvo participando no hace mucho, si no me equivoco fue en el año 2013, entre las maravillas del mundo. El concurso o certamen tenía que ver con la octava maravilla natural del mundo. El lago de Coatepeque, si bien no obtuvo el premio máximo, pero quedó muy bien posicionado, quedó en el segundo lugar. ¿Se imagina usted? En el segundo lugar. Así es. De hecho, se sabe que es una visita obligada, este lugar es una visita obligada para todo turista que visita El Salvador. Y por supuesto, cuando alguien ha permanecido durante mucho tiempo fuera del suelo patrio, de las fronteras nacionales, y visita su país, por supuesto que el lago de Coatepeque lo invita, así es, despierta mucha nostalgia, sin duda recuerdos que se vivieron acá en algún momento. O sea, aunque ahorita no tiene el agua color turquesa, pero sí quizás determinada época de agua. No, no tiene la coloración de otros momentos, pero sí la vistosidad de los alrededores es impresionante, a pesar de la hora de la tarde, que ya la tenemos un tanto avanzada. Y cuénteme, Dinita, ¿cómo se siente usted cuando viene a pasar la tarde por estos sectores? Bastante tranquila. Se siente muy bien, sí. Sí, muy bien. Por ahí nos están ofreciendo el frozen. Así es. Yo pedí el mío de melón. Ah, de melón. ¿Y por qué de melón? Ay, me encanta. Le encanta. Sí, muy bien. Esa es para la salud. Y lo pedí con miel de abeja. Con miel de abejas. Sí. Sí. En otro video probablemente hablemos de la sensibilidad suya, no solo al gluten, sino también a la histamina. Ah, sí. Así es. Porque hay algunas frutas que usted no puede consumir. No puede consumir, sí. Así es. Que para otras personas, por ejemplo, para mí, son en extremo saludables. Así es. Pero usted tiene que tomar las precauciones del caso. Correcto. Por esas sensibilidades. Sí. O intolerancias que debido a su condición celíaca se han venido volviendo cada vez. Agregando y sumando, sí. Más complejas. Sí, así es. Sí. Pero en todo caso, yo la veo... Infrutamos hasta la medida de lo posible, la verdad. Por supuesto. Y yo la veo a usted, Dinita, un tanto impaciente. Creo que está ya pensando en ese frozen que acaban de servirle. Ahorita voy por él. Lo traigo para presentarlo. No, quizás mejor lo dejamos para después. Por lo menos concluyamos esta breve descripción del lago de Coatepeque. Esto es el occidental departamento de Santa Ana. El lago es de origen volcánico. Sí. Así es. Y pues, se cuenta que en esta isla, Teopán, donde habita el dios, pues ahí vivía Quetzalcóatl. Ajá. Así es. Juntamente con su esposa. Había una diosa bastante misteriosa. A ver si me recuerdo cómo se llama. Itzqueye. Ajá. Itzqueye. Si no me equivoco. Bueno, el caso es que vivían ahí los dioses según la mitología pipil. Sí. Porque los pipiles fueron los pobladores originarios de nuestro territorio. Así es. Usted se recuerda del significado de la palabra pipil, que lo estudiamos alguna vez. La palabra pipil que se traduce al español como noble. Una persona noble. La celiequía me ha hecho olvidarlo. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, el caso es que los pipiles habitaban acá y las leyendas que se tienen, la historia de los dioses, dioses como Quetzalcóatl, que está vinculado con la guerra, pero que también se sabe de él que era un dios bondadoso. Según algunos de los mitos, Quetzalcóatl, a diferencia de otros dioses, no estaba de acuerdo con los sacrificios humanos, que en aquel tiempo eran comunes. Muy comunes, la verdad. Así es. El caso es que Quetzalcóatl habitaba juntamente con su esposa una de estas islas. Ajá. A ver si podemos observar, hay una pequeña embarcación. Ay, sí. ¿Correcto? Con tres tripulantes. Con tres tripulantes. Sí. A ver si nos acercamos. Aprovechando muy bien la tarde, los amigos de la tripulación. ¿Qué pasó, Dinita? Ah, no aguanté. A ver, ¿qué me cuenta? Dice que no aguantó. Mi frozen me estaba deshaciendo, fui por él. ¿Y está usted disfrutando el frozen de melón? De melón. Endulzado con miel de abeja. Ajá. Muy saludable para usted. Sí, la verdad sí. Muy saludable en mi caso, porque si es de otras frutas, sí, me puede ir un poquito mal. Bueno, entonces, claro, es un frozen que viene bien para su salud. Muy natural. ¿Y frío a pesar de la hora? Sí, no tengo frío ahora, milagrosamente, sí. Ajá, así que está perfecto. Ajá. Bueno, entonces le comentaba que Quetzalcóatl, juntamente con Itzkeye, su esposa, vivían en la isla Teopán, cuenta la leyenda. Pero hubo un personaje de acá del sector, había un hombre que tenía cierta mansión en los alrededores del lago, él vivía muy feliz, pero no le bastaba con habitar las orillas del lago, sino que era un tanto curioso y tenía esa tendencia de acercarse a la isla de los dioses, a Teopán. Y un día se subió a una balsa provisional, parece que él mismo la fabricó, y se desplazó hasta la isla. Ajá. Pero, parece que la diosa, la diosa Itzkeye, molesta por la curiosidad de este hombre, provocó una corriente de agua que lo arrastró hasta la isla, y según cuenta la leyenda, el hombre no volvió a salir de ahí. Ajá. No se supo más de él, y la mansión quedó abandonada. Al darse cuenta de esto, algunos de los lugareños, otras personas, se posesionaron de esa casa enorme que había quedado sola, pero cuenta la historia, el relato, por supuesto, mitológico, ajá, que un día, el dueño volvió. Ah, vaya. Volvió en son de paz. Sí. Solamente que se había transformado, se había convertido en una especie de bestia. Ajá. Sus piernas eran muy largas, y déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez le han dolido las tabas a usted? Ay, sí, antes me dolía mucho. Me dolían las tabas y mis articulaciones. Ah, bueno. Antes de iniciar la dieta libre de gluten, gracias a Dios, mejoré ya de eso. Como decía usted, de dolor en las tabas. Sí, sí, desde pequeña. Ajá, desde muy pequeña. Desde muy chica. Sí. Bueno, las tabas, ¿a qué le llamamos tabas en El Salvador? En El Salvador, a las rodillas. A las rodillas, eso es. Entonces, este hombre que regresó de la isla, pero ya convertido en una especie de bestia, de animal, tenía sus rodillas muy grandes, muy prolongadas, así como que le habían crecido de manera desproporcionada, y por eso lo apodaron El Tabudo. Cuenta el relato que él heredó su casa a la familia que la estaba habitando, le dijo que no había problema, y regresó al lago, porque estaba como condenado a una pena sentenciado por los dioses, más específicamente por la diosa, la consorte, la esposa de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y la diosa Itzkeye, que lo había condenado a vagar por el lago, entonces el hombre regresó, pero según el relato, cuando los pescadores salían a cumplir sus faenas en horas nocturnas, el tabudo se les aparecía, se les subía a las embarcaciones, a las balsas, pero se daba un fenómeno, si el pescador se asustaba, entonces no encontraba nada, amanecía y no... Perdía la noche. Así es, perdía la noche, no pescaba, no pescaba nada, pero si la persona a quien se le aparecía El Tabudo no se asustaba, Le iba muy bien. Entonces le iba muy bien, le iba muy bien. Bueno, eso es parte del folclor, parte del relato, que rodea este hermoso lago, lago de Coatepeque. Sí, muy hermoso, la verdad. Así es, de modo que vamos a dejar que Dinita Viera disfrute de su refresco. De mi flóster. Y vamos a dejar aquí el video, porque probablemente después... Otra embarcación va ahorita. Así es. En este lago se practican algunos deportes extremos, el kayak, entre otros, debido a que es perfectamente apto para ello. De modo que... Hay suficiente agua para hacerlo. Así es, como decíamos, casi 25 kilómetros, menos entre 23, 24 kilómetros. La profundidad que es enorme también. Y una profundidad ideal, así es, aguas tranquilas, un lago realmente excepcional. Bien, amigos, nos despedimos con este paneo, estas imágenes, porque probablemente Dinita Viera quiera ir a disfrutar de las aguas frescas. Correcto, así es, saludos a todos. De Coatepeque. Así es. Gracias.